Le digo bienvenido al doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas, integrante del equipo de la Universidad de Miami. Caballero, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer. Una encuesta del diario USA Today dice que 66% de las mil personas consultadas en distintos puntos de Estados Unidos dijeron que no quieren ponerse la vacuna hasta que no conozcan a alguien que se puso la vacuna, que haya pasado un tiempo y que no haya tenido efectos negativos. Y 27% dijo que jamás se pondría la vacuna. ¿Qué piensa? Bueno, ciertamente son unos datos preocupantes, pero también yo creo que se puede comprender la inseguridad y el temor de la población ante algo nuevo. Lo que podría mencionar es que el desarrollo de vacunas al momento se está realizando de una manera adecuada. Y solamente se va a probar una vacuna siempre y cuando sea eficaz y no produzca efectos adversos. Hay que resaltar que el origen o el desarrollo de vacunas a lo largo del tiempo nos ha permitido contrarrestar múltiples pandemias. Y creemos que en este caso es de vital importancia para terminar con el coronavirus. Así que hay que tenerlo muy presente. Me siguen preguntando, ayer tratamos de aclarar las cosas lo mejor posible, le pido ayuda. El CDC dijo que a partir del 1 de noviembre las instituciones apropiadas estuvieran preparadas para la distribución de dosis de vacunas. Y hay muchas personas que lo interpretaron como que el 1 de noviembre les van a empezar a dar vacunas. Y este es un proceso, vamos a decir, de estar preparados para el momento en que se apruebe una vacuna y acelerar entonces el periodo de distribución. ¿No quiere decir que una vacuna va a estar lista para el 1 de noviembre? Por lo menos en este momento eso no sería para nada un hecho seguro, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Al momento lo que tenemos es simplemente un pronunciamiento de la CDC para que todos los centros de atención estén preparados para distribuir la vacuna en el momento de que la vacuna sea eficaz o haya probado eficacia con respecto en el desarrollo de estos ensayos clínicos en fase 3. Al momento todavía no sabemos exactamente cuándo la vacuna va a estar lista. Esperemos que sea a final de este año o al principio del próximo año. Pero siempre es bueno estar preparados ante la eventualidad que una vacuna sea eficaz y creo que es muy acertada esa medida por parte de la CDC. Una publicación prestigiosa en el mundo médico que se llama Lancet publica un informe que dice que la vacuna rusa ha generado inicialmente anticuerpos en quienes la han recibido. ¿Qué me dice de eso? Yo creo que es una noticia muy alentadora. Sabemos al momento por esta publicación que los ensayos clínicos iniciales fase 1 y fase 2 han permitido que esta vacuna pueda desarrollar o ha permitido a la comunidad científica observar que esta vacuna realmente produjo anticuerpos neutralizantes en los participantes de este ensayo clínico inicial. Y también estos participantes no desarrollaron efectos adversos serios o severos. Así que es un dato muy importante. No podemos decir al momento que es una vacuna eficaz, pero lo que sí podemos decir es que las investigaciones están yendo en la dirección adecuada y esperemos que al término de este ensayo clínico fase 3 tengamos también una vacuna eficaz proveniente de Rusia. Es lo que todos queremos. En el mundo científico tradicional la fase 3 es la más larga, tengo entendido. Y una cosa que creo generó confusión es que algunos medios rusos dijeron que ya había empezado a aplicarse la vacuna cuando parece que en realidad lo que había empezado era la fase 3. Exactamente. Al momento no existe ninguna vacuna que se haya probado eficacia. Al momento nueve de las vacunas que tenemos alrededor del mundo están en este ensayo clínico fase 3 y esperemos que estos ensayos clínicos tengan una respuesta o una eficacia, la mayoría de ellas, y si no todas las vacunas. Pero al momento sería muy prematuro decir que una de ellas ya esté funcionando y esté lista para distribución poblacional. Así que hay que ser muy cuidadosos con estos datos. Doctor, una personal. ¿Lo veremos sin corbata este fin de semana en alguna playa con el fin de semana largo? Yo creo que hay que tener mucho cuidado también con este fin de semana, sobre todo por las experiencias negativas que hemos tenido con el 4 de julio y el Memorial Day. Yo creo que es de repente adecuado pensar que vamos a descansar este fin de semana, pero también hay que tener en cuenta que el coronavirus no descansa y que la transmisión se va a producir de igual manera. Así que hay que tomar todas las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. Y lo último, hay un número aterrador, una nueva proyección que dice que con lo que puede pasar ahora y con la reanudación de las clases y con el aflojamiento de lo que es la disciplina en los cuidados, hay una proyección que habla de más de 400.000 muertos para el año próximo. Sí, son modelos matemáticos que se escriben a partir de los datos que tenemos a la fecha, pero estos datos pueden cambiar y yo creo que depende mucho de las medidas que se tomen a nivel de la población general y esperemos que estos datos no se cumplan y que ciertamente la mortalidad y los nuevos casos sigan en descenso como se viene dando hasta la fecha. Un placer tenerlo con nosotros, doctor. Lo mejor para usted es súper buen fin de semana. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. El doctor José González, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami.